Hola, María Antonia Martí nos va a hablar de semántica y pragmática como niveles de análisis del lenguaje. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé y ambas son doctoras de la Universitat de Barcelona. Semántica y pragmática son dos disciplinas de la lingüística estrechamente relacionadas. Ambas tienen en común el estudio del significado. La semántica se circunscribe al estudio del significado de las palabras y de las oraciones contenidas en los enunciados orales o escritos. Para la semántica, la oración es la unidad máxima del análisis. El objetivo de la pragmática es el estudio del uso del lenguaje, teniendo en cuenta tanto el contexto lingüístico como el contexto extralingüístico. Se trata, por lo tanto, del estudio del lenguaje en el marco de la comunicación humana. ¿Qué otras disciplinas tienen también como objetivo el estudio del significado además de la lingüística? Dentro de la psicología, la psicolingüística tiene como objetivo el estudio experimental de cómo los significados se representan en la mente y qué procesos mentales tienen lugar en la producción y comprensión de los mensajes. La neurolingüística se interesa por el modo en que los procesos de comprensión y producción están implementados a nivel neuronal y la localización en el mapa cerebral de la actividad lingüística. Por otra parte, el significado es un componente indispensable en cualquier sistema de signos, como son el código de circulación, la iconografía, etcétera, y, por lo tanto, es también objeto de estudio de la semiótica o ciencia general de los signos. ¿Qué incluye el análisis semántico del lenguaje? Dentro del análisis semántico del lenguaje distinguiremos la semántica léxica o semántica de las palabras tomadas individualmente y la semántica oracional que estudia cómo se combinan las palabras para formar significados complejos. La semántica léxica estudia el significado de las palabras que en su conjunto constituyen el vocabulario de una lengua. Corresponde en gran medida al contenido de los diccionarios. El vocabulario de una lengua incluye dos grandes grupos de palabras. En primer lugar, el grupo correspondiente a las denominadas categorías cerradas, preposiciones, conjunciones, determinantes, pronombres, cuyo significado es fundamentalmente gramatical, es decir, que permiten establecer relaciones entre otras palabras o bien expresan contenido gramatical como el género, el número, la definitud, la relación con el hablante, etcétera. Este grupo de palabras se caracteriza por su estabilidad y fijeza a través del tiempo. En lingüística computacional constituyen el núcleo fundamental de las llamadas stop wars, que suelen tratarse como una lista cerrada. El grupo correspondiente a las denominadas categorías abiertas está formado por nombres, verbos, adjetivos y adverbios. Estas palabras se caracterizan por tener un significado referencial, objeto fundamental de las definiciones de los diccionarios. En lingüística computacional, el reconocimiento de estas palabras, paso previo a la interpretación semántica, se realiza mediante analizadores morfológicos o algoritmos de stemming, dependiendo de la mayor o menor complejidad morfológica de la lengua en cuestión. El objeto de estudio de la semántica léxica es, fundamentalmente, las clases abiertas, el signo lingüístico, unidad básica del lenguaje, consiste en la asociación entre una forma fónica, una palabra, una construcción, y su representación conceptual, que se denomina sentido o intención. El referente o extensión es el conjunto de objetos y situaciones del mundo a los que podemos referirnos mediante el signo. Tanto en teoría semántica como en semántica computacional, un tema fundamental es cómo se representa o formaliza el sentido de las palabras. La representación o formalización del significado léxico es un tema común y compartido entre la lexicografía, la semántica lingüística y la semántica computacional. Los diccionarios en soporte electrónico, los léxicos derivados de las diferentes teorías gramaticales y los recursos léxicos desarrollados en semántica computacional son utilizados como fuente de información y como modelo de representación en todas estas disciplinas. El contenido léxico es tan extenso y complejo que necesariamente se reutilizan los materiales existentes en diferentes ámbitos de conocimiento. Un ejemplo representativo lo tenemos en la DBpedia, una red de redes semánticas interconectadas mediante una ontología común. El léxico es un componente imprescindible en cualquier sistema de procesamiento del lenguaje. Aquí nos ceñiremos a tratar exclusivamente el contenido semántico del léxico.